Este es el hombre por el cual el FBI está ofreciendo hasta 10 mil dólares de recompensa. Su nombre es Gerardo Mendoza, tiene 40 años y lo buscan por el homicidio de un hombre a quien mató a balazos, un crimen que ocurrió en enero del 2005 en Fort Mojave. Entonces Mendoza escapó a México y pudiera estar tanto ahí en México como aquí en los Estados Unidos. Si usted tiene información, llame a la oficina local del FBI o bien al consulado o embajada estadounidense más cercana. Si su información lleva al arresto de Mendoza, podría recibirle, repito, 10 mil dólares en recompensa. Gracias por ver el video.